Hola, buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Jordi de Jordi en Criptoland y bueno, hoy nos encontramos ya en el podcast número 7, ya son bastantes. Estoy muy contento porque ya estamos cogiendo el ritmo, ¿no? Como veis, normalmente tenemos vídeos los martes, los jueves y luego uno durante el fin de. Intentaremos siempre que sean tres, luego vais a tener los recortes y si no, como mínimo tendréis dos, ¿no? Uno entre semana y luego uno el fin de semana, ¿no? Al final estamos intentando juntar muchísima información, sinceramente estoy haciendo pues el canal que me gustaría ver, ¿no? Porque al final junta noticias con análisis, con data, con todo y tenéis muchísima info. Al final es lo que os decía en el vídeo anterior, podéis poneros el podcast, lo vais viendo tranquilamente y si os interesa algo lo miráis, ¿no? Sinceramente también estoy bastante contento con el tema seguidores. En el anterior episodio teníamos 47, ahora ya somos 53, no paramos de subir. Estoy muy contento por toda esta gente que me está dando likes, me está comentando, está recomendando el canal a otras personas, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, como veis, el canal se ve súper bonito con estas miniaturas tan chulas, que las estamos haciendo con mi socio. Y nada, os quería comentar una cosita y es que por favor, si no habéis visto el anterior vídeo, no sé si a la gente suscrita pues no les mandaron notificación, yo que sé, ¿no? Al final los algoritmos de YouTube yo no tengo ni idea cómo funcionan, pero es que solo tiene 15 visitas y hay información de muchísimo valor. El vídeo anterior sí que fue un poquito más denso, ¿no? Porque hablamos de cosas teóricas, ¿no? De cómo funcionan las pensiones, qué problemas podrían traernos de cara a un futuro, pero sí que tenéis vídeos muy interesantes, ya sean de noticias muy relevantes que nos van a traer el precio del Bitcoin hasta máximos nuevos que no podemos ni imaginar. Y después, este vídeo de aquí que me parece súper chulo, que habla de la estrategia que yo voy a usar durante este mes. Yo creo que es un vídeo que si nos lo tomamos en serio y lo vamos analizando día tras día, se pueden sacar muchos beneficios y yo creo que a la larga durante este año, si se mima esta estrategia, se pueden sacar unos buenos profits y unos profits muchísimo mayores de los que podría sacar el propio Bitcoin. Así que bueno, tenéis estos vídeos en el canal, os los recomiendo mucho, mucho, mucho. Gracias por las suscripciones, si me estáis viendo pues os agradecería que os quedéis aquí en esta comunidad que estamos creciendo, que comentéis, que le deis like y nada, como siempre empezamos y vamos a hablar ya directamente de lo que pasa con el precio del Bitcoin. Y bueno, como veis en el vídeo de hoy o en el vídeo del otro día, si lo visteis, pues estábamos hablando de que teníamos dos escenarios distintos, al final se tiene que contemplar la parte positiva, que sería que el precio aumentara y la parte negativa. Siempre se tienen que tener las dos partes consideradas, porque al final si no consideras las dos partes y pasa a la que no te esperabas, es un fiasco, tienes que tener una estrategia trazada para cada uno de los casos. Entonces nosotros marcamos esta línea de resistencia en este punto, es 58.200 más o menos, 58.300 como veis aquí, y pues este punto lo aguantó en este caso, lo superó, lo volvió a romper, pero como vemos está repitiendo bastantes veces o está perturbando el precio en esta zona y esto quiere decir que es una resistencia muy dura. Luego en la parte superior tenemos la nueva resistencia que sería ya directamente el máximo histórico y yo sinceramente no veo indicios de que pueda ir a la baja ahora mismo. Yo creo que va a seguir subiendo hasta estos puntos y esto me lo indica básicamente los indicadores, valga la redundancia. Si ponemos aquí las bandas de Bollinger, como podéis ver aún nos encontramos en una parte media del canal, yo creo que puede impulsarse un poquito más, pero si después ponemos el Wavetrain y el RSI, que son los indicadores que más me gustan para analizar las gráficas, tenéis también un vídeo en el canal que los tratamos y explico yo personalmente cómo se hagan conclusiones a partir de ellos, muy interesante, pues como veréis a continuación yo creo que tienen fuerza para seguir subiendo. Al final ya os dije que el tema RSI se puede analizar como si se tratara de una gráfica normal y como veis nos está marcando mínimos ascendentes, ¿vale? Entonces si trazamos una línea así, yo creo que hasta la semana que viene podremos tener impulsos alcistas bastante pronunciados. A parte también, como podéis ver, tenemos también margen para marcar puntos encima de las paralelas rojas. Hemos tenido uno aquí, ¿vale? Ya retrocedió un poquito, pero yo creo que puede seguir subiendo. Además, si lo ponemos a escala diaria, podremos ver que aún nos encontramos en la parte media del Wavetrain y yo creo que puede subir bastante más para buscar los máximos que anteriormente estábamos comentando de los 70.000, 80.000 dólares, ¿vale? Aunque, insisto, como podéis ver en este caso, si lo vamos ya analizando a escala diaria, pues podemos ver una cosa que personalmente no me gusta y es que tenemos máximos descendentes, ¿vale? ¿Ok? Y aquí también los puntos verdes, como veis, están bajando continuamente. Esto quiere decir que estamos en una divergencia bajista. Es curioso porque el mes en sí, de abril y mayo, pues suele ser muy alcista. Las gráficas indican y las noticias indican que puede ir subiendo, pero los indicadores nos dicen que seguramente pueda tener un retroceso considerable. No sé, ya lo veremos. Esto evidentemente se podría romper. Podría romper esta tendencia y empezar a subir, pero como siempre os digo, tenemos que considerar todos los escenarios porque es que si no los consideramos, la cosa va mal. Insisto, esto también puede ser debido a que la dominancia de Bitcoin se encuentra en un momento crítico. Hago un breve recordatorio a todos respecto a qué es la dominancia de Bitcoin, para que me entendáis. La dominancia de Bitcoin hace referencia al porcentaje de dinero que está dentro del mundo cripto que está destinado a Bitcoin, ¿vale? Al final, como veis aquí, estamos en la zona de los 59,85. ¿Esto qué quiere decir? Que el 59,87, en este caso, por ciento del market cap total del mercado cripto está destinado a Bitcoin. Y por esta razón, si Bitcoin sube, el mercado tiende a ser alcista y si el Bitcoin baja, pues el mercado tiende a ser bajista, ¿no? Porque al tener tanta importancia, lo arrastra todo, ¿vale? Entonces, como veis, desde febrero estamos jugándonosla en esta resistencia de aquí, que es durísima, ¿vale? La podríamos hacer un poquito más ancha, ¿vale? Más o menos en esta zona. Y ahora sí que nos encontramos en una zona critiquísima, ¿vale? Si vais en el vídeo anterior, ya nos encontramos en esta línea, que estábamos en esta tendencia bajista hasta buscar este punto. Y ahora sí que sí que va a suceder algo. Entonces, ¿qué pasaría si rompiera la baja? Pues ya lo sabéis todos, las monedas alternativas van a despegar. Y esto sería impresionante, ¿vale? Y pues tendríamos que buscar nuevos niveles hasta esta zona de los 57, ¿vale? 57% de dominancia. Ya comentamos en su momento que si vaya, bueno, si vamos más para abajo, incluso podríamos buscar zonas del 45% y tal. Pero esto se hará poquito a poquito. Y si se avanza en este sentido, pues veremos grandes revalorizaciones de monedas alternativas, ¿vale? Es por eso que Bitcoin puede lateralizarse un poquito, ¿vale? Una vez a los 70.000, 80.000 dólares. Y las monedas alternativas, en este caso, pues irán a buscar máximos históricos más descarados, ¿vale? Después ya veremos que la alt-season en sí ya se está llevando a cabo. Y creo que en los próximos días, semanas y meses, pues veremos unos incrementos en distintas monedas que van a ser terribles. Y por eso, durante los fines de semana, haremos distintos análisis recomendando monedas que tengan una proyección terrible. Y así sacarle un partido extra al mercado, ¿no? Porque esto es lo más interesante. Podemos tener Bitcoin, ¿vale? Es lo más seguro. Pero después, si jugamos bien, le podemos sacar tajada al mercado de manera muy chula, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya con las noticias. Porque tenemos mucho material en el día de hoy, como siempre. Y bueno, empezaremos por la parte de los NFTs de nuevo, de verdad. Salen noticias como churros de este sector. Los NFTs están de moda, como ya todos sabéis. Son artículos únicos y coleccionables. Es como si tuvieras un cromo guardado porque es el único que existe en el planeta. Pues la cosa funciona igual. Son, pues, audiovisuales. Son tweets que pueden ser absolutamente todo contenido que se pueda almacenar. Y en este caso, pues, bueno, hablaremos un poquito de lo que serían los NFTs relacionadas con el Top Shot, con la NBA. Veréis que es un sector muy chulo y que grandes personas o personas muy famosas están posicionando, están invirtiendo en este gran proyecto. Y es que veréis que es muy divertido y muy chulo de ver. Es que, de verdad, es muy guay. Entonces, como veis, el titular, Michael Jordan y otras estrellas de la NBA se unen a los NFTs e invierten 305 millones. Vamos a leer un poquito de qué se trata esto y luego vamos a ver de qué están hablando. Porque al final, una cosa que me gusta mucho hacer es investigar un poquito más, ¿no? Podemos tratar esta noticia a considerar que los NFTs tienen muchísimo futuro, que monedas relacionadas con el NFT van a subir mucho, proyectos relacionados con este sector van a subir mucho. Pero, claro, es que no sabemos ni lo que es un NFT. Entonces, aquí, en este canal, pues, vamos a ver distintos NFTs para que veáis de qué se tratan y lo chulos que son, ¿no? No sé si los podréis comprar porque van una pasta que vais a flipar, pero, de verdad, que son muy chulos, ¿no? Como veis, el exjugador y estrella de NBA, Michael Jordan, es el nuevo nombre que se une en el boom de los tokens no fungibles. En este caso, como inversor, ¿vale? Porque algunos de ellos se lucran un poquito, ¿no? No digo que Willyrex, por ejemplo, se lucre de ello, ¿no? Pero si tú eres muy famoso, sacas tus propios cromos y luego vienen fanáticos y locos que te van a pagar una pasta, pues, sí, te lo has ganado, insisto. Pero, claro, vas a ganar un dinero desorbitado por una foto porque, a veces, hay cada cosa que se vende en este mercado que da un poquito de pena. Pero, bueno, aquí la gente paga por lo que le gusta o por lo que le da la gana. De verdad que con el dinero de la gente no podemos sacar conclusiones ni juzgar a nadie, ¿no? Como veis, Kevin Durán, Alex Caruso, Klay Thompson y André Iguadala son otros jugadores de la Liga de Baloncesto y Estadounidense que también se sumaron a la apuesta. O sea, no se trata solo de Michael Jordan, sino que muchísimos otros jugadores y también junto a gente de la MLB y de la NFL, fútbol americano y supongo que estos béisbol, pues, también se están sumando. Como veis, la firma es de la NBA Top Shot, es la empresa ya más grande en este sector de los NFTs y ya está valorada en más de 2,6 mil millones de dólares. Es impresionante. Y, bueno, como veis, NBA Top Shot ha vendido 467 millones de dólares en NFT y ya gana con muchísima diferencia a lo que vendrían siendo los CryptoPunks, que es la parte más famosa de los NFTs, que fueron al final los primeros y por eso son tan caros, ¿no? Y se trata de unos coleccionables que son literalmente personajes con distintas características que al ser, pues, los más antiguos se han revalorizado de una manera bárbara como podrían revalorizarse unos cromos del Pokémon del año 1990, ¿vale? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto del NBA Top Shot. Veréis que son súper chulos. Aquí tenéis la página web, ¿vale? Esta, pues, es la interfaz principal, pero después, si vamos en la parte del Marketplace, veremos, pues, los distintos artículos que nos venden, ¿no? Al final, esto, pues, nos lo vende NBA Top Shot, pero después hay un comercio libre entre los distintos integrantes de la Blockchain. Entonces, como veis, hay algunas que se venden por cantidades increíbles, o sea, este se vende, por ejemplo, por 250.000 dólares, este, pues, por 149.000, y al final, yo lo que quiero es que veáis de qué se trata y es que son súper chulos. O sea, tú clicas aquí, ¿vale? Y vais a ver este NFT, ¿no? O sea, como veis, es literalmente un partido de baloncesto, aquí viene LeBron y toma mate, ¿vale? O sea, este cromo, ¿vale? Este cromo audiovisual, pues, lo vas a tener tú únicamente, vas a ver todo el mundo que le tienes tú, que es tuyo, ¿vale? Que has pagado esta cantidad incluso, y luego, si quieres, lo vas a vender, pero es que esto va a ser literalmente tuyo, ¿vale? Entonces, para que veáis el precio para el que se vende, pues, pues, bueno, tiene tela, pero es chulo. Al final, tenemos muchísimos otros artículos. Vais a ver aquí uno de Zion Williamson, a ver qué hace, toma tapón, ¿vale? Pues, esto va a ser tuyo, ¿vale? Pagas tú lo que te piden, pues, toma, es tuyo. Y, bueno, incluso si ponemos aquí filtros, podríamos, pues, buscar, pues, siguiendo ciertas características, ¿no? Ahora me interesa saber... Ah, mira, no nos lo pone, a ver, quería ver, a ver, los más caros, ¿no? A ver si me los podía ordenar por los más caros. Mira, estos son los más baratos, a ver, este pobre nigeriano, creo que es nigeriano, el Okogi, pues, veremos que, en este caso, este, bueno, es que cuesta 8 dólares, entonces, es mucho más barato. Es chulo, pero es mucho más barato comparado con otros, donde sale LeBron, donde salen las estrellas más heavy del NBA, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, es muy chulo, y seguro que pronto la Liga y otras grandes instituciones relacionadas con el deporte se van a sumar y van a empezar a hacer una pasta de locos gracias a este sector de las criptomonedas y doles NFT, ¿vale? Entonces, antes os estaba hablando también de la parte de los CryptoPunks, ¿qué son los CryptoPunks? Os leo esto, ¿no? Se tratan de 10.000 personajes coleccionables únicos con prueba de propiedad almacenada en la cadena de bloques de Ethereum, ¿no? Esto ya os lo estaba diciendo ahora, que se trata de unos personajes, como veis a continuación, que literalmente es que están pixelados y que cada uno tiene, pues, ciertas características, ¿no? Al final, se tratan de 10.000 personajes únicos y diferentes, y yo qué sé, por ejemplo, de los 10.000 hay 1.000 que llevan gafas, de los 10.000 hay solo 200 que están fumando, pues, al final, si tú coges uno que fuma y tiene gafas, pues, será bastante más especial que uno que sea negro, que puede que hayan, pues, 5.000 negros, ¿vale? O sea, es que no lo sé, al final, tenemos de muchos colores, tenemos blancos, tenemos rosas, tenemos verdes, tenemos azules, o sea, veréis que tenemos de muchísimos tipos distintos y luego aquí tenemos estadísticas y cositas interesantes, ¿no? Para que os hagáis una idea, ventas más grandes, en este caso, este de color azul, con gorra, con gafas y con pipa, pues, se vende a 7,57 millones, ¿vale? No estamos hablando de tonterías, o sea, esto realmente se trata de artículos coleccionables muy, pero que muy valuosos y, bueno, es que yo no tengo literalmente palabras, ¿eh? O sea, son 10.000 unidades, cada unidad, pues, tiene un valor muy heavy, incluso, si vamos muy para abajo, veremos que los que se venden más baratos, su precio realmente no es barato, o sea, no sé si, mira, aquí lo pone, punk de precio más bajo actual disponible, pues, es de 19,15,9 ethereum, ¿vale? O sea, el más barato de todos, 30.700 dólares y el más caro, pues, 7,57 millones. De verdad que a la gente se le va la pinza muy heavy con estas cosas, pero bueno, al final, si hay mercado con esto y el mercado es libre, pues, que la gente haga lo que le da la gana. Bueno, más cositas. Ayer pasó una cosa que yo no entiendo, o sea, viene Teletubbies, ¿vale? Teletubbies que ayer estaba celebrando su 24 aniversario, o sea, felicidades, y ponen en su Twitter EO, ¿qué pueden estar escondiendo los Teletubbies de nosotros? Estad, pues, preparados, estad atentos para algo grande esta semana. De esto, pues, no sé si vamos a sacar conclusiones grandes, no sé qué poder de influencia tienen los Teletubbies a gente mayor, ¿vale? Porque al final Teletubbies es un programa para niños, ¿vale? No sé si todos sabéis qué es, pero es que a mí me sorprendió muchísimo. Se trata de una serie infantil para niños literalmente de 2 años, 3 años, gente muy pequeña, niños, ¿vale? Entonces, ahora que se pongan esta foto de perfil de los ojos rojos, que esto es una moda que se utilizó hace ya un mes o así, donde distintos famosos, pues, famosos que daban, pues, apoyo a lo que es el Bitcoin, pues, no sé, se ponían estos ojos para dar este buen feedback para la moneda, ¿no? Bueno, no sé, es que me ha parecido interesante, por eso yo estoy flipando y no sé ni qué decir, ¿vale? Al final que Teletubbies se ponga en este sector, es que me alucina, ¿qué van a hacer NFTs? Pues, yo creo que es lo más posible, pero me sorprende, me sorprende mucho y además es que incluso le sorprende a Binance que viene aquí y dice, ¿what? Pues, es que no sé, es curioso, es muy curioso. Entonces, vamos a seguir con las noticias y, bueno, tenemos que Goldman Sachs se prepara para ofrecer Bitcoin a sus clientes, mientras que BTC supera los 58.000 dólares. Me parece impresionante porque justo hace dos días, durante el podcast 6, hablábamos de Goldman Sachs, del dinero que está manejando Goldman Sachs, de que están tratando también de sacar una ETF relacionada con el sector cripto y, bueno, como veis, no han tardado nada en sacar un producto relacionado con esta moneda y vamos a leer algunas cositas interesantes, ¿no? Como veis, Bitcoin y algunas altcoins, ¿vale? Y esto es muy interesante, pronto estarán disponibles para los clientes de Goldman Sachs. Y aquí tendremos que estar súper atentos para saber cómo se lo montan para decirnos a todos que van a comprar X moneda, ¿no? Porque al final esto es una cosa que hemos repetido muchísimas veces y anticiparse ante estos sucesos nos puede reportar unos beneficios súper locos, ¿vale? Grayscale es la empresa más grande del sector cripto, tiene más de 500.000 bitcoins, luego vamos a ver algunas, algunas, bueno, algo de data relacionado con esto, ¿no? Y cuando nos dice Grayscale que van a comprar X moneda, esta moneda pues se dispara. Entonces, si sabemos la manera en que Goldman Sachs nos va a transmitir esta información o la manera en cómo nos podemos anticipar a esta información, pues podríamos sacarle un partido terrible ya que Goldman Sachs es una empresa con mucho dinero, muy influyente en el sector bancario y si pillamos estas monedas de raíz pues se pueden revalorizar muchísimo más por este FOMO, ¿no? Porque la gente dice, oh, Goldman Sachs está comprando esto, pues compramos todos. Pues aquí tenemos que estar nosotros de antemano. Entonces, leemos un poquito más y, bueno, una cosa interesante que nos dicen también es que la ejecutiva de Goldman Sachs nos dice que el acceso a las criptomonedas llegará a corto plazo. O sea, esto no se trata de esperarnos un año, sino que dentro de nada lo vamos a tener y al final esto les interesa más a ellos que a nosotros, ¿no? Al final nosotros podemos comprar y vender criptos cuando nos la da la gana con nuestros intercambios, pero es que ellos si se quieren posicionar de una manera clara en el sector lo tienen que hacer ya de ya porque si no se quedan atrás, ¿vale? Es lo que decimos en cada episodio. Quien no se reinventa se queda atrás. Entonces, esta gente se está involucrando a saco en el sector cripto y es literalmente lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué más nos dicen? Esta medida de convertir a Goldman en el segundo gran prestamista en abrir el mundo de las criptomonedas a sus clientes porque ya lo hizo anteriormente Morgan Stanley que va a abrir a sus fondos de inversión en cripto a partir de este abril y es por eso y significa otro indicador de por qué Bitcoin puede ser alcista durante este mes que viene, ¿no? Porque claro, si te sale aquí Morgan Stanley y te dice, mira, que ya sacamos nuestro fondo de inversión en cripto, pues otro boom para arriba porque evidentemente tiene muchísima influencia. Cuando te salgan los de Goldman Sachs a decir también lo mismo, pues también otro impulso. De hecho, y una cosa que me pareció súper curiosa es que hace nada unos usuarios de Reddit crearon un bot que cada vez que Elon Musk hablaba de Bitcoin, pues generaba compras, ¿vale? Entonces, al final son eso, ¿no? Aprovechar estas noticias para sacarle un beneficio extra al Bitcoin. Evidentemente se trata de especulación pura cuando se tratan de palabras de famosos o de instituciones importantes, pero todas estas palabras ayudan a que el precio se revalorice y vaya incrementando. Y bueno, justo encontré un tuit bastante curioso que, bueno, comparaba dos noticias, una más antigua y una nueva en la que, bueno, Goldman Sachs hacía unas declaraciones X, ¿no? Que vamos a leer a continuación. Goldman Sachs dice que Bitcoin no es un activo como tal, ¿vale? Bueno, básicamente es eso, que no lo consideran como un activo ni refugio ni nada. Aquí pues nos pone el titular, pero ya me entendéis, esta es la idea, ¿no? Que tachan Bitcoin como una buena alternativa de inversión. Y luego, ¿vale? Un año después o diez meses después, porque este artículo es del 27 de mayo del 2020, o sea, esto es bastante reciente. No es que esto lo dijeran pues el 2017 cuando muchísima gente hablaba de que era una burbuja y tal. No, no, no. Es que esto es literalmente reciente. Pues bueno, diez meses después esta gente ha recapacitado, y esto es una virtud, recapacitar y decir las cosas claras y también, bueno, saber que te has equivocado, ¿no? O asumirlo. Y bueno, diez meses después, a día 31 de marzo, nos dicen pues esto, ¿no? Que Goldman Sachs va a ofrecer pues un fondo de inversión para el segundo cuatrimestre, ¿vale? Estamos hablando de a partir de abril. Es genial. Entonces, otra notición es que Paypal ya permite pagar en Bitcoins con su sistema Checkout with Crypto. Y esto me pareció super guay porque es que, ya lo veréis, como vemos aquí a continuación, a ver, un segundo, es que tengo que encontrar, mira, sí, el presidente de Paypal, Dan Schulman, enseñaba en vídeo una primera compra con este sistema. O sea, me gusta mucho porque es que literalmente es el jefe de Paypal el que se pone delante del ordenador y hace la compra de cripto. Al final, que el jefe, ¿vale? El jefe, el presidente, pues haga este vídeo publicitario es por dos razones. Es porque le tienen un cariño muy especial a las criptos y les ven un potencial increíble y que también el presidente es un entusiasta en este mismo sector. Y esto va genial para que el precio siga subiendo. Es que literalmente necesitamos que la gente que tiene más poder, pues se encariñe con estas monedas para que hablen bien y la gente se quiera sumar y empiece a subir el precio. Y esto, evidentemente, es un movimiento natural, ¿no? Cuando muchísima gente se vaya sumando al carro, pues el precio se va a disparar y habrá un momento en que, bueno, el precio romperá y empezará a caer. Esto es normal, ¿no? Pero esta gente ayuda que todos los que ya estamos posicionados, pues, podamos incrementar nuestro portfolio ya que, bueno, estas buenas palabras y estas buenas referencias de la mano de gente poderosa, pues, influyen muy positivamente en el mercado, ¿no? Y bueno, leeremos cuatro cositas y básicamente nos comentan que en octubre se produjo un punto de inflexión en el mundo de las criptodivisas. Lo provocó Paypal, que anunciaba entonces que permitiría a sus usuarios operar en criptodivisas directamente a través de su popular pase de pago, pero es que ahora ya la están utilizando. Y lo que es más curioso es que tú lo que tienes es Bitcoin y cuando tú vas a pagar, pues, el establecimiento, pues, no va a recibir Bitcoin, va a recibir, pues, euros o la moneda de la que se trate, pero lo que es más interesante también es que la comisión que hay de pasar a la cantidad exacta de Bitcoins a la persona que lo está recibiendo en euros, dólares, yenes o lo que sea, pues, va a ser de cero, ¿vale? Entonces, que tú puedas comerciar con tus Bitcoins a coste cero es genial, ¿no? Lo siguiente. Y, bueno, como veis en este tuit, nos hablan de las entidades ya más importantes que están involucradas en el sector, en el sector cripto, ¿no? ¿Quién está dentro de Bitcoins? Pues, tenemos a Tesla, tenemos a Paypal, tenemos a Square, Visa, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MassMutual, BlackRock, Guggenheim, Zorro's Phone Management y Temasec, ¿vale? Y, como veis, pues, nos hacen la pregunta clave que es, ¿veis lo que está pasando? ¿Hay aún alguien que no lo esté viendo, que esté ciega, que dice que Bitcoin no va a subir, que Bitcoin se va a romper? Yo creo que no, ¿vale? Porque al final, si estas grandes instituciones ya se están posicionando, es por algo y va a seguir sucediendo, ¿vale? De hecho, aquí tenemos una página muy chula en el que podemos ver las distintas compras que han hecho, pues, grandes corporaciones, ¿no? Es una lista de las empresas que han dicho, sí, tenemos cripto y lo han hecho público y podemos ver incluso a qué precio compraron o cuánto se gastaron, cuánto es el valor de estos Bitcoins en la actualidad, por el número en que se ha multiplicado su inversión y la cantidad de Bitcoins y el porcentaje que significa del total, lo podremos ver aquí. ¿Y esto qué quiere decir? Que las instituciones en su suma, ¿no? Si sumas todos los Bitcoins que tienen todas ellas, pues, suman más de 1.300.000 Bitcoins, que esto significa un 6,5% de los Bitcoins en su totalidad y esto es impresionante, o sea, literalmente es un número que no para de crecer. Yo os recomiendo que esta página os la pongáis aquí en preferidos porque si la vais refrescando una vez al mes o una vez cada dos meses, veréis como este porcentaje no para de subir y es que, literalmente, la única opción que tienen las instituciones para seguir mandando es hacerse con el control total del Bitcoin, ¿vale? Quedárselos todos. Esto es muy difícil, pero podría pasar. Y además es una cosa bastante curiosa y es que aquí sí, mira, hay pues distintas empresas, ¿no? Tenemos aquí las públicas, tenemos las privadas, tenemos ETFs, pero no todas las empresas o no todos los países exigen que las empresas hablen de sus inversiones, ¿vale? Por ejemplo, Estados Unidos sí que obliga a todas las empresas comunicar en qué están invirtiendo a sus clientes, ¿no? Al final, Tesla, por ejemplo, emitió un comunicado de que estaba comprando Bitcoin, que tenían Bitcoin, ¿vale? Es obligatorio decirlo, pero en otros países no. Así que se puede, se podría dar el caso de que empresas tengan una cantidad de Bitcoin asombrosa, ¿vale? Y que ni lo sepamos, ¿vale? Y que realmente este porcentaje sea mayor del que nos comentan aquí. Como vemos, tenemos es que muchísimas empresas, ¿eh? MicroStrategy, Tesla, Square, ETFs como por ejemplo Grayscale... No sé, me parece una locura y realmente esta página es súper chula de ir visitando y ir valorando si realmente como empresa te vale la pena invertir en Bitcoin. Porque, por ejemplo, tenemos empresas que han ganado mucho dinero, ¿no? Hablamos el otro día de que Tesla en tan solo dos meses, que es el tiempo que llevan en este mercado, incluso menos, pues han conseguido más dinero en estos dos meses por la simple compra de Bitcoin que creando coches o fabricando coches durante los últimos 13 años de Tesla, ¿no? De la empresa en sí. No sé, me parece impresionante, la verdad. Y tenemos empresas que literalmente se han forrado, ¿vale? MicroStrategy ha multiplicado por 2,4 la cantidad de dólares que habían invertido. Te tengo que decir también que Michael Saylor, que es su CEO, está literalmente loco porque continuamente, continuamente está pidiendo rondas de financiación para invertir, invertir y invertir. La cosa le está yendo fantásticamente bien, pero bueno, es que ha ganado literalmente 3 billones americanos de dólares. Es una barbaridad. Luego tenemos Tesla, que ha multiplicado por 1,7 y otras que ha multiplicado su porfolio por, yo qué sé, por 15, por 122. Y a ver, son empresas que entraron con una cantidad considerable menos de un millón de dólares, pero es que ahora tienen 12 millones. O sea, imaginaos la posible revalorización que podría tener una empresa grande metiéndose en este sector. Es que no sé, me parece una tontería si no lo hacen ya. Esta empresa, yo qué sé, MTGOX a 68 millones de dólares y ahora tienen 8 billones. Es que me explota la cabeza. ¿Vale? Me explota la cabeza. Y yo creo que en los próximos días, y ya como os comenté, habrá otra gran empresa que se va a meter en esta lista porque hemos ido viendo distintos retiros masivos de Bitcoin desde Coinbase. Y esto no se trata de una empresa pequeña o de una persona que dice, mira, es que me apetece tener algo de Bitcoin. No, no, no. Es que han retirado más de 24.000 Bitcoins y si tú compras 24.000 Bitcoins como empresa pública ya te pones en la tercera posición. Así que una gran empresa como Apple, Microsoft, Amazon o yo qué sé quién, se va a posicionar aquí pronto. Os lo digo en serio. Entonces, esta página también es muy chula para ver la cantidad de Bitcoin, ¿no? Para hacernos una idea de lo que representan, bueno, las posiciones públicas o las posiciones de empresas. No sé, veréis, veréis. Aquí un cuadradito significa la cantidad de 1.000 Bitcoins, ¿vale? Esta masa de aquí serían los Bitcoins que nos podemos encontrar en exchanges. Estos de aquí al final son los que determinan el precio. Cuantos menos hayan en esta zona mejor, ¿vale? Porque habrá más escasez y cuanta más escasez haya, pues más dinero será pagar para los Bitcoins que estén en circulación y en mercado, ¿no? Ahora mismo tenemos 2,3 millones de Bitcoins en intercambios y este número no para de bajar. Luego tenemos, y esto me parece súper loco, 1,7 millones de Bitcoins que son zombies. ¿Esto qué quiere decir? Que son Bitcoins que no se han movido desde hace muchísimos años. Aquí nos lo pone. Zombie Coins que no se han movido desde el año 2010, ¿vale? Y como pone aquí, nos incluye las monedas que tenía Satoshi. Esto lo vamos a tratar en un podcast próximo porque me parece súper interesante y es que Satoshi Nakamoto, que fue el creador de Bitcoin, minó más de un millón de Bitcoins y si tú conviertes este millón de Bitcoins a dólares, veréis que se trata de una barbaridad de dinero. Creo que está en la tercera posición de persona o compañía o... Bueno, si tratáramos de que fuera una persona, sería la tercera más poderosa del mundo. Y si el precio sube a 80.000 dólares, 83.000 dólares, creo que sería la primera de todas subiendo a Jeff Bezos o Elon Musk. O sea, literalmente es muy heavy, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos las monedas que no se han movido desde entonces. Tenemos lo que significa la inversión de Grayscale, que lo estábamos viendo aquí, ¿no? Grayscale con 654.000, ¿vale? Pues aquí tenemos 656.000, lo mismo, de Grayscale. Tenemos los Bitcoins que se minan cada año. Como veis, se trata de una cantidad muy pequeña. O sea, Grayscale tiene casi el doble de Bitcoins, bueno, no, literalmente el doble de Bitcoins que los que se minan cada año, imaginaros. Están comprando más Bitcoins, o los están comprando más rápidos que los que se minan. Impresionante. Y bueno, podemos ver, pues, distintas grandes empresas aquí listadas y la cantidad de Bitcoins que tiene cada una, ¿no? O sea, es que es muy heavy. Luego, todos estos son los que tenemos la sociedad, ¿vale? Las personas que compramos Bitcoins y no somos ni ninguna empresa ni nada. Y luego, estos que son los que quedan por mirar. Como veis, quedan pocos y cada vez estos pocos se van a ir mirando más lento y más lento y más lento. Entonces, ahora vamos a hablar de una curiosidad que también quería tratar en uno de los vídeos, porque literalmente me molesta que a veces se hable mal de Bitcoin, ¿no? O que se diga que es una estafa, que es una porbuja, que no sé qué. Sí que existen los ciclos de halvings en el que el precio sube más de lo que debería, ¿no? Porque hay mucho fumo, pero al final esto pasa en el mercado, en las criptomonedas, pasa en acciones, pasa en todos lados, ¿vale? Este artículo es del año 2017, diciembre de 2017. O sea, esto coincida con el subidón tremendo que tuvo el Bitcoin en aquel entonces, ¿vale? Y veréis que en este artículo muchísimas veces hablan del tema Bitcoin, ¿vale? O sea, si hacemos aquí un control F y buscamos Bitcoin, veréis que hablan 13 veces de Bitcoin, ¿vale? O sea, se trata de un artículo más o menos histórico para hablar de las distintas burbujas que han sucedido durante la historia, pero es que se aprovecha para hablar 13 veces de Bitcoin. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, creo que se llama, cree que se deben prohibir los Bitcoins. O nueva burbuja en el caso de las criptomonedas como el Bitcoin. Bitcoin. Bueno, se compara la burbuja de las .com con el Bitcoin. Todo el rato que Bitcoin y que Bitcoin. Y luego veremos por qué Bitcoin no es una burbuja como tal, ¿vale? No sé. Me pareció bastante exagerado que cada 2x3 están diciendo que Bitcoin es una estafa, que no sé qué. Calma, tiempo al tiempo. Si esta gente hubiera investigado de qué se tratara el Bitcoin y del potencial que tenía, pues puede que estas palabras se las hubieran aguantado. Puede ahora también que la BBC haya hablado bien de Bitcoin, ¿vale? Esto no lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero, insisto, esto es del 18 de diciembre de 2017. Coincide con el subidón tremendo que tuvo el Bitcoin en aquel entonces y por eso, pues están hablando mal del Bitcoin, ¿no? ¿Qué quería leeros, no? De esto, pues las distintas burbujas. Una, súper interesante, la tulipomanía, ¿vale? Esto ya es más historia y cultura. La tulipomanía o crisis de los tulipanes es considerada la primera burbuja especulativa masiva de la historia mundial. En el siglo XVII se produjo una euforia colectiva para la compra de tulipanes exóticos multicolores en Holanda. Como veis, la gente comenzó a vender sus casas para conseguirlos. O sea, estamos hablando del 1637, ¿eh? Esto literalmente es muy loco porque pasó, ¿vale? Los tulipanes empezaron a subir de valor, se consideraban como un artículo, si se puede llamar así, de lujo que los ricos tenían, pero es que al final solo hace falta pensar en que, ostras, que los tulipanes es que se mueren, ¿vale? Si no los cuidas bien, se mueren. Y de hecho, hubo una crisis muy heavy con este tema porque no había implantaciones de tulipanes porque es que la gente los tenía todos comprados, ¿vale? Muy heavy. Luego, la burbuja de los mares del sur. La compañía de los mares del sur, a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra, tenía el monopolio de comercio de las colonias españolas en América Latina. Y literalmente es muy heavy, ¿no? Porque esta gente se hizo muy poderosa, muy poderosa, y al final, pues no solo se trataba de una empresa que hacía comercio, sino que al final, y lo veréis aquí, a ver si lo encuentro. Mira, cuando llegó el momento de pagar las deudas, ¿vale? Porque muchísima gente se endeudaba para entrar en esta burbuja, pues muchos inversionistas no tenían el dinero suficiente para hacerlo y comenzaron a vender sus acciones. Es por eso que rompió. Pero es que, a veces, este crédito que pedían, lo pedían a los mismos mares del sur. O sea, es que no tiene sentido. Los mares del sur era, pues, la compañía que estaba revalorizándose tanto, ¿vale? Y, bueno, tenía muchísimo dinero. Y esta compañía pasó también a dar créditos y daba créditos a gente que les compraba las acciones otra vez. O sea, muy heavy, ¿vale? Podemos leer, básicamente, de qué se atragaba. Esta empresa estableció su primera ruta comercial hacia la región en 1717 y comenzó a propagar rumores sobre las maravillas de sus expediciones comerciales que no eran ciertos. Claro, podían decir que estaban descubriendo nuevas tierras, que no sé qué de la plata, que el oro... Un follón, ¿no? Después, ya algunos lo conoceréis, el crack del 1929. ¿Qué es el crack del 1929? Pues, bueno, se trata de la mayor caída en la historia de Wall Street porque hubo un auge especulativo tremendo que surgió durante los años 20, ¿no? Supongo, aquí ya me estoy metiendo en un terreno que no domino, pero las acciones o la bolsa empezó a estar de moda, pero muy a saco en los Estados Unidos. Muchísima gente quería acciones, quería acciones, quería acciones y, al final, estaban inflando el precio porque esta acción no se respaldaba con nada, ¿no? O sea, ya lo veis aquí. Hasta... Bueno, a ver, a ver dónde le pongo. Muchos se endeudaron para adquirir más acciones, lo que generó una burbuja que parecía imparable. Hasta que el jueves 24 de octubre de 1921 se produjo el primer golpe, cuando los títulos se desmoronaron de un plumazo y el pánico financiero corrió por las calles de Nueva York. Lo peor estaría por venir cuando los inversionistas querían que la situación había tocado a fondo. Llegó el lunes negro, que quedó para siempre marcado en la historia. La bolsa de Nueva York se desplomó, ¿vale? Muy heavy. Esto significó la gran depresión económica de los Estados Unidos, que durante unos años estuvieron tratando de remontarla y se demoró, pues, un largo periodo de tiempo. Después, la caída de las empresas punto com, ¿vale? Y al final, no sé si os estáis fijando, pero todas las burbujas van relacionadas con la innovación tecnológica. Cuando hay una cosa nueva que guau, 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 pues la gente empieza a especular a muerte hasta que se derrumba. Por ejemplo, el tema, pues, de los tulipanes, pues, no significa un avance tecnológico, no es más un estatus social, pero porque estamos hablando del 1637, que no digo que no avance la tecnología en este entonces, pero no es algo tan notable como la actualidad. Después, el tema viajes a nuevas tierras, que el oro, al final, es estatus social y tecnología, ¿no? Después aquí, acciones, guau, novedad, son las acciones lo que nos dará dinero y luego, pum, se caen, ¿no? ¿Qué más? Las punto com, ostras, empieza el auge del internet, ¿qué pasa? Que empezamos aquí a comprar acciones, acciones, acciones de empresas tecnológicas y otra vez se desploman. Leemos, el auge de internet a fines del año 90 provocó la llamada burbuja de las empresas punto com, cuando el valor de algunas firmas tecnológicas llegó a niveles astronómicos, pese a que no tenían ingresos reales. Varios emprendedores se hicieron millonarios, como en todo caso, o sea, al final, en todos estos mercados, en todas estas burbujas, hay una gran mayoría que pierde dinero, pero después hay ciertas personas que se forran literalmente, ¿vale? Entonces, sí, muchos emprendedores se hicieron millonarios y los inversionistas corrieron a adquirir más y más tídelos que supuestamente seguirían incrementando su valor. El índice bursátil Nasdaq Composite, donde cotizaba la mayor parte de las firmas tecnológicas, subió exponencialmente hasta que en 2002 el índice cayó abruptamente y provocó una recesión en Estados Unidos que tuvo efectos globales, ¿vale? Después también tenemos la crisis de las hipotecas, leemos aquí súper rápido, pero es más o menos para que os fijéis que las burbujas han estado presentes en nuestra historia para siempre. Siempre también se ha dicho que Bitcoin es una burbuja, pero con las gráficas que os voy a enseñar a continuación veréis que no es así. La crisis de las hipotecas tóxicas, para que os hagáis una idea ya de la cultura general, se trata de una crisis sufrida a fines de la década pasada que tuvo origen en las llamadas hipotecas tóxicas o subprime, créditos con altos intereses que entregaban los bancos estadounidenses a personas que no tenían la solvencia económica para subir esas deudas, ¿vale? Al final esto generó una crisis muy heavy, ¿vale? Una crisis terrible ya que se estaban dando hipotecas y no solo en los Estados Unidos, se estaban dando en todos sitios, la inmobiliaria estaba de moda, se hacían pisos, casas cada dos por tres, estos pisos evidentemente iban creciendo de precio para que así los créditos fueran también más caros, los créditos de los bancos se daban a todo el mundo, o sea, tuvieras trabajo o no tuvieras trabajo y al final pues hubo un momento en que ¡Ey! Yo no tengo trabajo, ¿cómo te lo pago? Pues aquí ya tenemos un problema, pero es que no era solo un problema mío, sino que era un problema de muchísima gente que no tenía la solvencia suficiente para pagar estos créditos hasta que ¡pum! estalló todo, ¿no? Y como veis aquí a continuación vemos las distintas gráficas de las distintas burbujas que hemos tratado a continuación. Tenemos la de la bolsa de los Estados Unidos del 1999, la del oro, la de la compañía del sur, Mississippi Company, esta no la hemos tratado, la de las tulipanes y luego el Bitcoin. Bitcoin se trató de la burbuja más grande de todas, como veis en su momento todas tuvieron un crecimiento muy heavy, como veis aquí la del Mississippi flipas como para arriba, la de los tulipanes va literalmente en línea recta para arriba y luego desaparece, ¿vale? Supongo que en algún momento, y esto no lo conozco, se dieron cuenta de que era una tontería y que mejor que paremos, pero es que Bitcoin va incluso más para arriba. ¿Qué pasa? Que esta fuente, ¿vale? Como veis aquí es del 2000... Bueno, no nos lo pone, pero bueno, es una fuente de Bloomberg, ¿vale? De una fuente fiable y ahora pues un usuario de Twitter la actualizó a nuevos precios, ¿no? Y como veis aquí, pues tenemos la actualización del Bitcoin, ¿no? Que ha buscado otros máximos históricos increíbles y bueno, como veis, puede que sea esto una burbuja, pues podría ser, ¿no? Porque se trata de otro ciclo de halving que va a corregir, pero al final estas burbujas corrigen un 80% aproximadamente de Draudon y luego vuelven a subir y así es como funciona el Bitcoin y así es como va a seguir funcionando durante el tiempo, ¿no? Como veis, aquí vemos desde donde partieron y la multiplicación que habían tenido. Bitcoin había tenido una multiplicación de casi por 60 y ahora ya estamos hablando de una multiplicación de... Es que ni te lo cuento porque no lo sé, ¿vale? Y ahora vamos a hablar ya de cositas que se han dicho durante la historia, ¿vale? Ya no estamos hablando de cosas más antiguas, ¿no? Pero referencias que se han dado del Bitcoin durante los años de su existencia, ¿no? Como hemos visto aquí un poquito de culturía general y de lo que se decía el Bitcoin hace unos años y seguiremos más en la tónica, ¿no? Como veis, todos estos puntos rojos, ¿vale? Y esta gráfica me parece súper chula, son las veces que se ha hablado mal de Bitcoin en algún medio importante. Como veis, pues tenemos frases como, por ejemplo, durante el 2011, cuando hubo el primer retroceso, que nos dicen, bueno, este es el final del Bitcoin. Aquí en 2014, mira, Bitcoin se romperá y caerá, pues, a los 10 dólares a mediados de 2014. Luego en 2015, este es el final del Bitcoin. Y, bueno, como veis aquí ya cuando teníamos la supuesta burbuja del 2017 finales, pues nos decían que Bitcoin estaba destinado a ir a cero, Bitcoin no vale nada, Bitcoin ya haya acabado, pero como veis, pues no ha acabado, no ha acabado. Y lo que sí que es verdad es que cada vez se cita menos el nombre de Bitcoin con connotación negativa, ¿vale? Aquí, pues podemos ver que tenemos puntos rojos, pero a saco, sobre todo en esta primera burbuja, pero en este caso, pues ya no estamos viendo tantos puntos rojos porque muchísimas empresas, como podrían ser Goldman Sachs o JP Morgan o empresas que habían tachado Bitcoin de una estafa o de una burbuja impresionante, como estaban hablando la BBC durante el 2017, pues se están dando cuenta de que realmente no es así. Y sí que tienen muchísima más proyección de la que se trataba en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, es bastante chula esta gráfica. ¿Qué más? La narrativa, esto no lo veis en el título porque me tapa la cara, la narrativa que ha tenido Bitcoin durante el tiempo, ¿vale? Aquí como veis tenemos el porcentaje, que significaría el porcentaje total de gente del mercado y cómo conocían o para qué usaban Bitcoin, ¿no? Esta zona azul hace referencia a un, bueno, dinero electrónico con prueba de trabajo, ¿vale? Proof of concept. Entonces, claro, esto era súper popular en aquel entonces, ¿vale? En los inicios de Bitcoin, 2009, 2010, 2011, pero al final ya se dejó de decir electronic cash, ¿vale? Dinero electrónico, ¿vale? Otras connotaciones que se le daba al Bitcoin y que aún son vigentes, esta gráfica es un poco más antigua pero más o menos estamos aquí, pues lo que sería un oro digital no censurable y anónimo, ¿vale? Y también una red, ¿vale? Una network de pagos baratos. Esto cada vez se dice menos porque los pagos en Bitcoin ahora son carísimos por culpa de los altos, bueno, las altas comisiones que nos tiene la red, ¿no? Pero también durante su historia se ha tachado de, bueno, de un pago anónimo, una moneda anónimo para la darknet, ¿vale? Para la deep web, para la, bueno, ya sabéis todos lo que es, ¿no? La red donde se pueden contratar criminales, se pueden comprar drogas, se pueden hacer todo tipo de cosas de gente que está mal de la cabeza. Entonces, claro, en su momento tuvo un aje terrible porque se trataba de una moneda anónima que no se podía trazar, que era fantástica para hacer este tipo de negocios, pero lo que sí que es interesante es que durante el tiempo esta connotación se ha ido reduciendo cada vez más y ahora literalmente significa un, bueno, es que no me atrevo a decir qué porcentaje significa este puntito de aquí del total, pero es muy poquito, ¿no? Ahora lo que más se trata o las connotaciones más importantes relacionadas con Bitcoin pues serían, pues primero, un activo financiero no relacionado con las bolsas convencionales y esto es lo que cada vez se está haciendo más famoso, ¿vale? Y esto es lo que siempre decimos en el canal de que cada vez se está separando un poquito más de la tendencia general del mercado global, sea del Dow Jones o sea de la bolsa que sea. Después también tenemos lo que decíamos antes, ¿no? del oro digital que también tiene un peso muy importante, supongo que esto también irá disminuyendo al darse cuenta de que realmente esto es mucho mejor que el oro y no tiene sentido compararlo, tenéis un vídeo en el canal hablando de ello y bueno, también una reserva de valor en cripto, bueno, en cripto, bueno, es chula, esta gráfica es bastante chula. Más cositas y esto ya son curiosidades, esta foto de aquí se trata del primer exchange de criptomonedas, ¿vale? O sea, como veis, es cutre de cuidado, pero es que se vendían 1.578 bitcoins a 1 dólares, ¿vale? Claro, tenías que pagar la comisión de pago de Paypal, ¿vale? Pero, mira, tenías 1.578 bitcoins. En aquel entonces se podían comprar hasta un total de 15.100 bitcoins que habían almacenado en este exchange, pero, pero, jolines, jolines. Como veis, bueno, compras de 1 dólar que nos daban 1.600 bitcoins y bueno, solo hace falta sacar la calculadora, ponemos 1.600 bitcoins y multiplicamos por su precio actual y veremos que se tratan de compras de 100 millones de dólares solo gastando 1, o sea, muy heavy. Esta página, como veis, es del 28 de diciembre del 2009, o sea, literalmente cuando el bitcoin apareció prácticamente, ¿vale? Más cositas interesantes de aquel entonces. Una página, ¿vale? Una página, pero bastante simple, que nos decían free bitcoins. O sea, bitcoins gratis, ¿vale? Esto, claro, que es súper antiguo, no sé si es del 2009 también, pero, como veis aquí, pone, estoy dando 5 bitcoins para cada visitante solo para verificar o solo para resolver el CAPTCHA, ¿vale? Sabemos que el CAPTCHA es un mecanismo para verificar que las personas que están entrando en X páginas, pues, no son robots, ¿vale? Tú pones las palabras que te ponen. En Binance mismo tenéis, pues, también un procedimiento de CAPTCHA para que sepan que eres una persona. No sé qué procedimiento, pues, sigue, pero da igual. El hecho es que tú completabas este CAPTCHA y solo por completar este CAPTCHA, pues, te regalaban literalmente 5 bitcoins, ¿vale? O sea, sacamos otra vez la calculadora. 5 por 60 son 300.000 dólares, pero para que veáis. 300.000 dólares solo para verificar un CAPTCHA. O sea, imaginaros hasta qué punto hemos llegado. Claro, en este momento, pues, no se sabía que podría tener este valor, pero ahora, visto con perspectiva, es algo súper loco, muy heavy. Y, bueno, otra cosa que me pareció bastante guay es que Hal Finney, ¿vale? Hal Finney, que es la persona que está publicando este artículo, y que además fue la primera persona en recibir bitcoin, ¿vale? O sea, la primera transacción del mundo fue una transacción de X cantidad desde Satoshi hasta Hal Finney, pues, publicó esto en 1993. O sea, bastante antes de que Satoshi Nakamoto sacara este protocolo. Ya hemos dicho algunas veces de que la tecnología blockchain no apareció en 2008-2009 cuando también apareció el bitcoin, sino que era una tecnología que ya existía, la criptografía ya existía, y después, pues, bueno, el bitcoin fue su primera utilidad, pero no se trata de nada nuevo 100%. Entonces, este artículo me pareció bastante chulo y es que el año 1993 Hal Finney publicó que, bueno, voy a traducirlo un poquito rápido, ¿vale? Vale, si pensamos un poquito más con la idea de comprar y vender dinero digital, también estaría bien presentarlo. Bueno, estamos comprando y vendiendo Cryptographic Trading Cards, ¿vale? O sea, cartas criptográficas, artículos únicos criptografiados. A algunos fans de la criptografía les encantaría este tipo de artículos artísticos criptográficos. Bueno, no voy a leer más, era más para que me pillarais vosotros. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los NFTs, ¿no? O sea, estoy hablando de los Non-Fungible Tokens, de artículos únicos, criptografiados y coleccionables, que fanáticos enamorados con la blockchain los están comprando, pero también fanáticos ahora de deportes, de los CryptoPunks y de lo que sea, también están comprando. O sea, literalmente, este chico que ya está muerto, hace 28 años habló de los NFTs y ahora es cuando están de moda. O sea, imaginaros hasta qué punto Hal Finney era un visionario para hablar de ello hace tantos años y también para ser quien recibió la primera transacción de criptomonedas. Me parece impresionante. Y bueno, vamos a terminar ya con el vídeo de hoy. Hemos hablado de muchísimas cosas. Hoy sí que muchísima data, muchísimas noticias. Personalmente me ha gustado mucho. Y nada, nos acomiadamos. Como veis, aquí el mercado del Bitcoin que no para. Lo tenemos a día de hoy bastante verde todo. Las altcoins también. Y nada, ahora sí que sí, me despido de vosotros. Muchísimas gracias por ver este séptimo episodio. Sobre todo, bueno, dar like, os suscribís, le dais a la campanita para así os avisan. Y nada, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el octavo. Hasta luego. Adiós.